Este epístolo, epístolo de 1 Corintios 15, es muy fácil recordar este, 1 Carta de San Pablo Corintios, 1 Corintios 15, fácil. Esta lectura es muy importante cuando uno pierde la fe, cuando uno no siente que Dios existe, porque pasamos por tiempos difíciles cuando nos sentimos bien o pasamos por una crisis de la depresión o que sea, y salen todos los sentimientos religiosos. Y uno tiene que ir a la Palabra de Dios para revivir la fe que uno siente que no tiene. Aquí dice cosas muy claras, que Jesús murió. Bueno, necesitamos recordar esto y saben esto, pero reflexionando con oración, Jesús murió muerto, muerto, muerto en la cruz, ¿verdad? Y los apóstoles han visto a Él muy muerto, muy muerto. Después enteraron a Jesús, seguro está enterado en el sepulcro. Jesús murió, quedó allá, viernes en la noche, sábado, todo sábado, era bien muerto, pero domingo en la mañana, las mujeres fueron temprano y ya el sepulcro estaba vacío. Primero, Jesús resucitó, pero escuchamos esto, posible sí, posible no, nomás contó esto. Luego Jesús apareció y eso es donde San Pablo está contando cómo apareció precisamente y a quién. Entonces, primero dice que apareció a Pedro, ¿qué pasa? Después al once, después a quinientos personas y dice que todavía esas personas viven si tú no creas. Así era como en esta misa un milagro pasó. Dice, puede decir, hubo quinientos personas en la misa, ellos miraron. ¿Cómo puedo mentir a quinientos personas? Vayan, pregúntalos. En este tiempo, uno pudo ir a ver estos quinientos personas, pero dice que algunos fallecieron en este tiempo, pero poquitos. A preguntar a cada uno, ¿Jesús deberes, ha visto Jesús vivo, resucitado, deberes? Preguntando a eso y a estas personas. Y todos van a decir, sí, miremos juntos, todos estábamos en un lugar borrando y Jesús apareció a todos nosotros al mismo tiempo. Es muy importante recordar cuando la fe cae. Pero más todo, vamos a ver, apareció a San Pablo. Ah, él puede mentirar o que sea. No, él era matando, encarcelando cristianos. Él mismo escribe de toda su vida, haciendo todo posible para pagar la fe cristiana, la fe católica. Él andaba, él estaba allá cuando apedrearon a San Esteban. Él andaba a poner a otras mujeres y hombres en cárceles porque eran seguidores de Jesucristo. Y él, con mucha pasión y favor, ¿y qué pasó? Jesús apareció a él. Y él cambió completamente. Eso es algo. Y él, después, habló de su experiencia cuando estaba girando en el camino. Cuando Jesús apareció, él quedó ciego, cayó en la tierra y tuvo que ir a Tarsus y corraron por él. Y él ya miró otra vez, no era ciego. Y solo. Esa es una cosa. Aquí está en la Escritura. Pero, también, además, estos apóstoles, y San Pedro incluido, pagó por su palabra. Ellos miraron a Jesús crucificado, muerto, muerto, muerto. Miraron a Jesús vivo, predicó que Él murió para nuestra salvación, como dice San Pablo aquí en esta carta con Dios, que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Y después de las predicaciones, ellos estaban torturados a la muerte. Hoy es la fiesta del opuesto Bartolomeo. Él murió, que ellos quitaron toda su piel vivo. Él era vivo y quitaron toda su piel vivo. ¿Quién va a dejar uno a cortar y quitar su piel vivo? Bien, si es una mentira que Jesús no he resucitado. San Pedro, Pablo, también encarcelado. ¿Cuánto sufrió? Solamente si era una mentira. Una mentira que Jesús resucitó. Y, a bastar, él estaba pedreado, flagelación, tres veces, con palos pegados. Mucho sufrimiento. ¿Para una mentira? Yo pregunto, ¿Quién de ustedes va a ser torturado hasta la muerte por una mentira? Yo no. Yo por nada. No me gusta sufrir por nada. No voy a sufrir por una mentira. Pero Jesús, de veras, resucitó. Y todos ellos quedaron matados horriblemente por la verdad. Y qué buenas noticias porque después de la muerte hay algo esperando nosotros. Jesús vive. Jesús está presente después de la muerte. La muerte no es fin de la cuenta. Hay algo mejor por los que son confesados, que tienen fe, que son católicos y que mueren en la gracia. Hay Dios vivo esperando nosotros. En el Evangelio habla sobre el sordomundo. Y los santos dicen que cuando Jesús puso su dedo en sus oídos y tocó con saliva la lengua con su dedo, era el Espíritu Santo. Jesús puso el Espíritu Santo en esta persona para que pudo escuchar la verdad. Como ahorita yo estoy leyendo de la Palabra de Dios y ustedes están escuchando, pero muchas veces no dejan para entrar. Porque son como distraídos. La mente está tan llena de otros pensamientos que no escucha que Dios está diciendo. El Espíritu Santo tiene que romper esta barrera que nosotros ponemos para que la Palabra de Dios pueda entrar en nuestros oídos. ¿Para qué? Para bajar en el corazón. Como cuando dice en el Santo Evangelio, es como abre mi mente, abre mi boca para que yo predique la Palabra de Dios. Entonces, abre mi corazón para que pueda creer y aceptar y cambiar. Porque desde el corazón, el Espíritu Santo está trabajando para convertir nosotros. Pero si no dejan la Palabra de Dios entrar por sus oídos, entrar en la mente, no puede bajar al corazón. Que San Pedro, los apóstoles predicaron, que está aquí en la Escritura, no puede ni puede leer, no va. Necesitamos pedir mucho la presencia del Espíritu Santo para conquistar nuestro corazón. Abrir nuestros oídos a la verdad para que haya una conversión. Y después, la lengua, Jesús abrió la lengua para que yo, como estoy predicando, si no puedo hablar, cómo puedo compartir la fe, cómo puedo ofrecer la Santa Misa. Gracias por la lengua, pero la lengua también es algo muy, muy peligroso, ¿verdad? Cuántas maldiciones, malas palabras, mentiras, chisme con la lengua, ¿verdad? La lengua está, puede hacer bien o malo. Lo bueno, la lengua es para orar. Padre nuestro, Padre María. O es para compartir, o dar consejo, o palabras de ánimo, o palabras de amor verdadero. Buenas cosas, no malas cosas con la lengua. La lengua puede hacer mucho daño. No malas, si yo levanto un falso con mi lengua, este falso nunca regresa. Nunca, nunca puede regresar la palabra. Si yo digo una mentira de ustedes, esta palabra que salió de mi lengua va volando. Y yo, ay, discúlpame, yo dije una mentira, levanté un falso a estas personas. Pero ya, es tarde. Ya, nunca puedo tomar otra vez la palabra. Por eso los monjes queden silenciosos. No hablan, no hablan. Mejor que quedamos silencio. Y para escuchar Dios, necesitamos cerrar la boca. Porque si yo, bla, 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 ¿cómo puedo escuchar Dios en el silencio? Pero, como dijo Jesús, que cada palabra que nos han dicho va a ser escuchada. Lo bueno, lo malo. Todo que yo he hablado en mi vida, todo. Los científicos dicen como hay ondas ahorita en el aire. Por eso podemos mandar text message y llamadas y todo por celular, por bluetooth. Todo eso son por ondas que no podemos ver ahorita. Pero cada palabra que sale de la boca está aquí en el atmósfera. Y dice que un día van a, pueden recobrar las palabras de Jesús, pero también mis palabras. Lo bueno que yo ha dicho, lo malo. Los malos consejos, malos críticos, especialmente la buena gente, ¿verdad? ¿Cuántas personas, y ustedes sepan que tratan de ser católicos buenos? ¿Cuántas personas critican de ustedes, verdad? Maldicen a ustedes. Todas estas palabras están guardadas en la atmósfera. Y un día, claro, cuando regrese Jesús, vamos a escuchar. Ojalá que vamos a pedir hoy que el Espíritu Santo entre al corazón, abre nuestros oídos y deja a nosotros de ser silencio, si no vamos a decir cosas buenas. O usa la lengua para orar, para compartir que Jesús sí de veras resucitó, que hizo milagros, compartiendo la buena nueva, compartiendo las buenas cosas que han pasado en nuestras vidas. Es muy importante las cosas reales que Dios ha hecho en nuestra vida, compartir esto. No chisme, sino buenas cosas que Dios ha hecho por nosotros, animando a los demás que están sufriendo, que están pasando por crisis en la fe. La lengua es un gran don de Dios, la habilidad de hablar. Pero cuidado, tiene dos filos de lo malo, puedo usar mi lengua por lo malo o por lo bueno. En el nombre de Dios, el Espíritu y el Espíritu Santo. Amén.